Tenía imágenes del cuerpo destrozado de Trish Pensé en Amy Y en Zeke Y arremetí contra la esfera con todas mis fuerzas Pero algo salió mal La esfera del rayo se apliode para el mar Y creó un vórtice energético John fue absorbido Y hecho pedazos Y corrí John y la esfera del rayo quedaron reducidos a cenizas Nada salió como habíamos planeado Pero al menos la esfera ya no existía Observé como Kessler disfrutaba de mi victoria Y después le oí susurrar Trish, te quiero Perdóname, por favor Después se abalanzó sobre mí Y me apretó la cara con sus dedos Los secretos de Kessler fluían por mi cabeza Y comencé a comprender Vi a su némesis Una bestia cuyo objetivo era eliminar a todo ser viviente Al principio Kessler podría haber utilizado sus poderes para detenerla En lugar de eso huyó con su familia Y abandonó al resto del mundo a su suerte Constantemente perseguidos Kessler y su familia vieron como el mundo se derrumbaba Hasta que fue demasiado tarde Tarde para luchar Tarde para salvar a nadie En aquel preciso y doloroso momento Utilidó su último y más peligroso poder Viajó hacia atrás En el tiempo Con la intención de cambiar la historia Kessler se puso al mando de los primeros hijos Y aceleró el desarrollo de la esfera del rayo Se pasó décadas preparando la explosión Organizando la cuarentena Buscándome a mí Pero lo que le animaba a seguir con el plan Su único vínculo con el pasado Era una vieja foto del día de su boda Con Trish Y Sik como padrino Mi cerebro se estremeció Incapaz de aceptar que Kessler y yo Fuésemos la misma persona Y que hubiese vuelto a través del tiempo Para convertirme en el salvador Que él no supo ser Y que para ello tuviese que matar a la mujer que amaba Que yo amaba Para liberarme de mis lazos afectivos No Kessler me quería fuerte y despiadado Para que cuando tuviera que enfrentarme al monstruo Tomara decisiones imposibles Por el bien de todos Y después Kessler cayó Muerto Su último mensaje Mi último mensaje Estaba grabado a fuego en mi cerebro Me miré por última vez a mí mismo A mi versión del futuro Y me di la vuelta Ardiendo de rabia Odio todo lo que es Kessler Pero cuando llegue el momento Estaré preparado Pensé que sería el final Que cuando Kessler y la esfera del rayo desapareciesen Mi vida volvería a la normalidad Ahora comprendo que esta es mi vida Que no hay vuelta atrás Que el don que han sido estos poderes Será mi carga hasta el día de mi muerte Estas personas me aman Pero... Por cuánto tiempo ¿Qué pasará la primera vez que esperen que esté ahí para ellos si no pueda? Ni siquiera sé en quién confiar Moya aún sigue por ahí Planeando sabe Dios qué Y Sik No sé qué pensar Nunca he estado tan solo Morir No sé siquiera No hay nada No hay nada No hay nada